Y luego, hay una cosa, que en los fondos ellas hacen un bloqueo y hace, se pone aquí y hace un bloqueo para recibir siempre abajo. Cada vez que tengan fondo ellas quiero, a las 5 aquí, aquí, cerrada, y luego cuando haya primer pase, cada una con la suya. ¿Vale? Todo el mundo cerrada ahí. ¿Vale? Porque ellas siempre juegan con ese pase aquí. ¿Estamos? Cerrada todo el mundo. No salimos nadie hasta que no tengan ellas en la pista. Que salgan ellas y no. ¿Vale? 1, 2, 3. ¡Ale! ¿Tú vas con la 8 o tú vas con la 4? ¿Yo a la 8? ¿Con la 3? ¿Con la 3? ¿Con la 3? ¿Con la 3? ¿Que no tiene 1? Vale, deja con la... La gente se pone... La gente se pone... Tiene que pagar... Sí, sí, sí... Eres tú la 20, no hay tiempo... ¡Ay, por favor! 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 El 28... ¡Bien! 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 ¡María! ¡Cállate! ¡Alenta tu alumno! ¡Marta! ¡Sara! ¡Elena, Marta juega, eh! ¡Elena, Marta juega! ¡Chao, Sara! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chao, Jorge! ¡Chao, Matasa, Marta juega! ¡Mita! ¡Chao, Marta juega! ¡Maorregulador! ¡Faعة lara mechina! wgtt. Qu111